...contacto, los trabajadores de prensa con el presidente después de que emitió su sufragio. ¿Qué dijo? Bueno, básicamente se refirió a esto, de convocar a los fiscales, pero... Bueno, de economía ni qué hablar, es un tema prohibido. Dijo, no, hoy no, hablaremos otro día. Pero le hicimos la pregunta que la verdad nos interesaba la respuesta. Que no solamente tiene que ver con lo político, sino también con lo humano. ¿Cómo se imaginaba que iba a estar el día de mañana? Y nos miró como diciendo, bueno, qué desafío. Y dijo, bueno, voy a tratar de seguir trabajando. Esté en el lugar en el que la gente me ubique. Esas más o menos fueron las palabras del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Que la verdad no dijo bien a qué hora va a ir al búnker que está establecido, que es el mismo de la vez anterior, allí en el complejo de Costa Salguero. Dijo que no iba a ver los números, que se iba a mantener alejado de eso, porque no tiene ningún sentido, pero todos sabemos que las estadísticas, los cortes que hay justamente de bocas diurnas y fundamentalmente las mesas testigos, bueno, siempre son indicadores a los que prestan atención los referentes de la política. Por supuesto lo hará él también. Bueno, vamos a escuchar al presidente Mauricio Macri. Esto decía hace algunos minutos. Un día de fiesta para nuestra democracia, respetando el voto de cada uno y esperemos que transcurra todo el día de esa manera. Hasta el presente hay una mayor concurrencia, bastante mayor que en las PASO. Hemos tenido récords de la historia de votantes en el exterior, lo cual también es algo muy positivo. Hay mucho interés. Todos entendemos que esta es una elección histórica para nuestro país. Y hay que tener tranquilidad, todo el tema de las bocas de urna, todas esas cosas. Esperemos después de las 9 de la noche, que van a empezar a salir los provisorios. Ahí empecemos a ver, hay que calmar la ansiedad. Estamos todos ansiosos, lo entiendo, yo también. Uno siempre estos días está ansioso, quiere que llegue rápido las 9 de la noche. Pero hay que lidiar con esa ansiedad. Lo que espero es que sigamos así en paz, porque la verdad que hoy vivimos en una Argentina donde tenemos que valorar la libertad con la cual convivimos, el respeto con el cual convivimos y esto tiene que demostrarse en el día de hoy también. ¿Qué le dice a la gente que está temerosa por el día de mañana, Presidente? Que estemos tranquilos. Que la Argentina tiene un gran futuro por delante. ¿Cómo se imagina mañana, Presidente? Estar trabajando temprano en La Rosada por el futuro de los argentinos como corresponde. En cualquier escenario. En cualquier escenario. De eso esperemos a mañana. De vuelta me quiero despedir diciéndoles tranquilidad, por favor. Bocas de urna, todas estas cosas son cosas que no tienen rigor científico, que no se pueden tomar en cuenta. Hay que esperar a después de las 9 de la noche. Y si el resultado es parejo, habrá que esperar mucho más.